¿Sí? 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 Vale, perdón, buen día. Se llama la presentación de Reynier. Primero, dar la bienvenida al jugador. Contentos de que estés aquí con nosotros. Agradecerte el voto de confianza que has tenido y la ilusión que has tenido por venir a jugar aquí. Creo que es totalmente recíproca. Contentos de tener un jugador de tu calidad, de tu importancia y que nos puede ayudar mucho en el equipo. Seguro que vamos a aprovechar los dos esta sesión, que es lo que nos importa y que va a dar resultado y va a dar rendimiento por el bien del equipo. Que estés a gusto, que puedas ser tú mismo como persona y futbolista dentro de nuestro club y que los éxitos sean importantes para que la temporada vaya bien. Hola, buen día a todos. Bueno, con lo mismo que ha dicho el presidente, pues darte la bienvenida. Muy contento de que estés con nosotros. Sabemos de tu nivel. También quería agradecer a su familia, a los agentes y al Real Madrid, porque la verdad que ha sido un club que ha tenido mucha facilidad hacia esta sesión. Y lo quería también agradecer públicamente. Bueno, Renier es un jugador que el conec de fa dos o tres años que va a ir a Brasil a ver a futbol. El vaig veure en directe. Em va impressionar, la veritat. Era molt jove, amb unes qualitats tècniques molt grans, una capacitat de gol molt important. Un jugador que tan jove era capaç de guanyar partits i de fer un pas endavant dintre de cada un dels partits que vaig veure. I també el vaig veure una vegada a l'acció. També em va impressionar. I, bueno, la veritat que estic molt content. Era una situació de mercat que jo creia que seria més complicada, però que al final jo crec que ahir va veure l'equip. Coneix també el seu molt bon amic, Jan Couto, i crec que també segur que el va tirar i va voler convèncer'l. I crec que molt content que estic aquí. També pensar que és un jugador jove, que és un jugador que ve de dos anys, que no ha tingut el nivell de minuts que hagués volgut. I que esperem que ara tingui un any maco, que torni a agafar el seu nivell i torni a ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius. Gràcies. 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 el getafe a qué impresión te dio el ambiente en montilvi no sé si tenías quizás la espina clavada por no haber debutado en la liga aquí en españa muy feliz muy contento primeramente la victoria más importante la afición me sentía en casa y quiero agradecer a mis compañeros al mister por toda la confianza y bueno y me sentí muy bien sensaciones buenas y pues nada y ahora trabajar 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 fuerte para seguir ayudando mis compañeros y mi equipo tengo otra estos días te has encontrado con jalan en los entrenos en la viña no sé si habéis hablado con él por ejemplo del grupo sitio o si también ya te ha hablado del grupo para para venir aquí en girona sí sí hablé con con jala una persona muy buena y hablamos un poco hablamos como como estuda aquí y me ha dicho muy bien de de grupo city por bueno sólo eso y antes me hablo muchas cosas buenas y por eso estoy aquí una persona muy importante para para eso todo bienvenido a girona a reynier una pregunta simple donde te encuentras mejor dentro del campo en qué posición situación de terreno de juego gracias se puede puede jugar a media punta delantero extremo en todas las posiciones que quiero ayudar a mi equipo estoy aquí y puedo hacer todas las posiciones posibles hola buenos días bebido en qué te ha perjudicado que el madrid pagará tanto dinero por ti y en qué te ha perjudicado que el madrid pagará tanto dinero por ti o sea ha sido mucha presión que fuese un fichaje muy importante para el madrid que pagará tanto dinero si enseñando mi fútbol y bueno madrid es un club muy grande y yo tengo que enseñar mi fútbol y eso es el lunes te vimos en una situación de campo de delantero centro una situación que no te vi mucho yo anteriormente como te sentiste en este partido si empecé como segundo atacante ahí y después un cambio tati ha salido y después y como como edito puedo jugar ali delantero también y estoy aquí para para ayudar mi equipo puedo hacer todo para para ayudar y